Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. La inflación es un evento común en nuestras vidas. Quizás dependiendo de en qué país vivamos, puede ser algo más común que en otros. Incluso el lugar donde nos encontremos, la inflación llega a ser el terror de los ciudadanos y la obsesión de los políticos. Paradójicamente, la inflación es un concepto sencillo de entender, pero puede transformarse en algo absurdamente complejo. Ya hace dos años que comenzó el COVID a dar sus primeros coletazos en Europa. Y resulta curioso observar cómo nuestras vidas se han acomodado a las consecuencias, todas ellas que ha traído. Quizás dentro de diez años, quién sabe, cuando miremos atrás y estudiemos las consecuencias que trajo la pandemia, lo veamos como una serie de eventos lógicos, racionales, una serie de eventos previsibles. Sin embargo, ahora, los que estamos viviéndolo de sorpresa en sorpresa, no lo sentimos así desde la escasez de semiconductores, al aumento del precio de los coches de segunda mano, el teletrabajo, pasando por la crisis energética y el pelotazo de empresas como por ejemplo Zoom en bolsa o el agotamiento de la cadena logística. Y es que los días que vivimos hoy son históricos en lo que respecta a la economía. La inflación está en máximos, los más altos de los últimos 30 años. ¿Pero qué es la inflación? De manera simple y para principiantes, que yo soy un principiante, se trata de el alza general de precios. De todo lo que compramos, de los alimentos del supermercado, la compra de un coche, los electrodomésticos, la nevera, la lavadora o los juguetes de los niños. Lo que ocurre ahora es que el problema, al igual que el virus, es pandémico. La inflación golpea a todos, desde Argentina, Turquía o Líbano o Venezuela, que por ejemplo serían algunos como los alumnos menos aventajados. Pero también golpea a Europa, golpea a Estados Unidos, Japón o Corea. El conjunto de países ricos se han visto también afectados por una enfermedad económica que suele ser un síntoma de economía débil y descontrolada. Y ya casi superado el virus, y con los problemas sanitarios como principal preocupación de los ciudadanos, ahora llega al acecho la sombra de la inflación, la cual nunca había alcanzado cuotas similares desde que adoptamos el euro en Europa como moneda común hace 20 años. Y esto hace mella. Hace mella en el electorado. Y eso preocupa a los actores políticos, que ven cómo se acerca un gigante que quizás no sepan controlar. Pero sobre todo, preocupa a la gente de a pie, que ven cómo las cestas de la compra son cada vez más pequeñas. Los depósitos de gasolina se consumen más rápidamente y los ahorros se quedan raquíticos y ya son escasos. Decía hace un instante que la inflación es tan simple como compleja. Es fácil de entender cuando lo explican de manera sencilla el aumento de precios, pero puede volverse endiabladamente complejo en cuanto se juntan ciertos factores o empezamos a intentar averiguar causas y consecuencias. Y es que podemos cometer el error de pensar que la inflación es un aumento de precios del producto y basta. Ya cerramos el asunto. Y eso es lo que hace mucha gente. Y esto conduce a ciertos errores de definición y sobre todo complica la tarea necesaria, por otro lado, de sacar conclusiones e intentar comprender la serie de eventos que van ligados tras una actividad económica, como la que estamos viviendo ahora de esta envergadura. Primero debemos ser conscientes que los precios de todo lo que compramos varía constantemente. Y no es forzosamente debido a la inflación. Una gran parte del aumento de los precios se da sencillamente como consecuencia de los gustos de los propios consumidores. Un ejemplo muy sencillo. Y además, muy traído al caso porque es muy novedoso. Yo creo que todos lo recordaremos. Es que se dio algo así como hace 5, 6, quizás 7 años. No más. Y fue el efecto de los famosos palitos selfie. Un palito, un palito de aluminio, con un muelle para enganchar el móvil y un trozo de plástico y nada más. Los más modernos quizás tenían un cablecito en una de las puntas que se accionaba al pulsar el botón en la empuñadora que estaba en la otra punta y así tomabas las fotos con un disparador a distancia. Genial. Pues el palito selfie fue el amigo indispensable de viajeros, de turistas, de selfiteros. Todo el mundo tenía o quería un palito selfie. Todo el mundo regalaba palitos selfies. Un producto que no debería costar más de 5 euros. Comenzó a causar tal furor que al llegar las navidades todo el mundo decidió regalar uno. Era el regalo perfecto. Muy necesario, práctico y barato. Hasta que comenzó la locura. Y empezaron a subir los precios. Y empezaron a costar 15, 20, 25, 30 euros el palito selfie. Comenzó la locura porque todo el mundo quería uno. Y todas las tiendas empezaron a venderlos. Un producto de bazar, pero bazar de callejón. De estos bazares que te lo venden todo a menos de 5 euros, a 5 dólares. Comenzó a venderse en las tiendas de tecnología junto a los teléfonos inteligentes. Llegaron las navidades y los pobres dependientes. Caja que abrían con palitos de selfie. Horda de clientes que se les lanzaban encima. Y esto es real porque me lo contó una amiga dependiente de una tienda de tecnología y electrónica que lo vivió en su propia carne. Y esto no es inflación. Eso es sencillamente la fluctuación de un precio como consecuencia de los gustos de los consumidores. La inflación es otra cosa. La inflación se produce cuando el precio, digamos, el precio medio, de casi todo, aumenta de golpe. A la vez, de repente, todo es un poco más caro. Por eso decimos que el carro de la compra ha subido de precio. Porque han incrementado los precios de todo lo que uno mete en el carro de la compra cuando va al supermercado. De la carne, han aumentado los pescados, los lácteos, los productos de limpieza, lo que sea. Normalmente cuando la inflación es estable y es relativamente baja y aumenta de manera uniforme, pues eso, sin coletazos, entonces decimos que nos encontramos en una economía bien engranada, una economía sana. La inflación, de hecho, es un parámetro macroeconómico fundamental para entender si un país va bien o menos bien, o es más ranqueante. También es un parámetro, un parámetro de hecho, que muestra los flujos de inmigración. Es sencillo. La gente tiende a irse a países con una inflación baja. Tienden a irse de países con gran inflación y a mudarse a países con una inflación baja. Y entiéndase como inflación baja, pues qué sé yo, un 1, un 2%, por ejemplo. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues estamos pasando un momento donde la inflación está aumentando más de lo que hubiéramos posiblemente imaginado en 2019. Más de lo que seguramente hayáis vivido, yo he vivido y hayáis vivido vosotros, ustedes, en los últimos 20, 20, 30 años. Bueno, eso siempre dependiendo del país en el que vivamos. Eso siempre. Turquía, por ejemplo. Además, un caso relativamente cercano para los europeos. Turquía ha registrado un incremento récord. Un incremento del 48% de la inflación este pasado enero. O sea, apenas 20 días. El Líbano es también uno de los peores parados. Se estima que la inflación ha crecido hasta el 154% durante 2021. Si no me equivoco, además, creo que ha sido el tercer incremento más fuerte del mundo. Medalla de bronce para el Líbano tras Venezuela y también está Sudán. Venezuela con un 2.800% y Sudán 359%. Oro y plata, respectivamente. Pues los economistas describen a menudo la inflación como un excedente de dinero para poca mercancía. Y tampoco es una mala definición. Si tanto tú como tus vecinos tenéis dinero, más dinero de lo normal, quizás porque durante la pandemia pues habéis tenido la suerte de no perder vuestro trabajo y además quizás os ha tocado alguna de las ayudas que los gobiernos han lanzado en muchos países, entonces aquellos, aquellas mercancías que escasean, como por ejemplo los coches de segunda mano, se vuelven automáticamente más caras. Y esto es resultado directo de la pandemia. Es una consecuencia directa del coronavirus. En primavera de 2020 la propagación del virus ha descalabrado la economía mundial. Claro, primero empezaron a cerrar las cosas. Empezaron a cerrar las fábricas, las tiendas, las empresas, la gente dejó de ir a los restaurantes, la gente dejó de coger el coche para ir a trabajar, la gente ya no tomaba vuelos para ir a visitar a familiares o asistir a reuniones de trabajo. Y así de pronto millones de personas fueron despedidas. Por la sencilla razón que las actividades comerciales de casi todo tipo, excepto Netflix y Zoom, pues la mayoría de tiendas y servicios dejaron de usarse. Y millones de personas dejaron de trabajar casi del día a la mañana. Y cuando suben los precios, lo más lógico es que para que los usuarios puedan hacer frente a esa alza, y usuarios me refiero a la gente a pie, a los ciudadanos, pues que para hacer frente a la alza incrementen a la vez los salarios. Y es aquí donde están todos a la expectativa. Y lo digo porque, lo digo porque ahora que los países en su mayoría se están recuperando, enseguida no se da cuenta que en todos lados, en todos lados contratan. Y ese es uno de los problemas que están teniendo industrias y economías fuertes, como por ejemplo Estados Unidos. El mercado no es capaz de encontrar mano de obra. Pero ya no, especialistas, managers, operarios, ingenieros, lo que sea, para volver a cubrir los puestos de trabajo. Y yo me cruzo con gente que me dice, no sabemos dónde está la gente. No sabemos. Toda la gente que se fue, ya no viene. Y no sabemos dónde están. El problema de la industria en muchos rincones, es que no se llega a contratar. No se puede. No se da abasto. Porque no hay gente. Y se puede ver en cuanto uno observa las carreteras de, insisto, los Estados Unidos, salpicadas de empresas y factorías a los dos lados, pues ahí solo se ven carteles de, aquí se contrata. Y allí también se contrata. Y claro, hay tanto donde elegir, que ahora más que nunca, el aumento de salarios, juega un papel esencial. No hay mano de obra. Y muchos, precisan de mano especializada. Bueno, y aumentan o aumentan los salarios, para traer esa mano de obra, o en su defecto, aumentan los beneficios. Yo conozco un caso cercano, una amiga, una amiga que con tres hijos, y que tras dos años trabajando a distancia desde casa, con su ordenador, ahora ha dicho no. Cuando le han pedido que vuelva a tiempo completo a la oficina, ha dicho no. O me dejas quedarme en casa, o me voy. Y se ha ido. Y se ha ido porque sabe, tiene la certeza que va a encontrar otra empresa al instante. Porque ella se considera mano de obra especializada. Algo muy similar ocurre también en las empresas de, las famosas empresas tech, de la Silicon Valley. Ahora casi se regalan las vacaciones. También, otro caso cercano, no de primera mano, pero el hijo de un amigo, ha vivido esta experiencia. Gente, jóvenes, que quieren viajar, y quieren visitar el mundo, directamente, dejan su trabajo. Porque no les dan vacaciones suficientes, para ir a visitar, qué sé yo, para ir de trotamundos por Europa, un mes, o dos meses. Y luego, les da igual, dejan el trabajo. Y luego, ya volverán, y encontrarán otro trabajo. Y ahora, de tal manera, tan fuerte es así, el efecto, que ahora las empresas, dan meses de vacaciones, para que, por favor, por favor, cuando terminéis vuestro viaje de trotamundos, por Europa, volváis, a seguir ocupando, vuestros puestos de trabajo. Ahora bien, ese aumento de los sueldos, debe hacerse, con sumo cuidado. Con pulso, de cirujano. Porque una consecuencia, con la que a veces no contamos, pero que es muy lógica, y la historia lo demuestra, es que, un aumento salarial, obligatorio, reduciría la competitividad, de las exportaciones. Y eso, al igual que coronavirus, también puede terminar, con miles de personas desempleadas. Los precios, están que se disparan. Tanto la mano de obra, como el propio material. Si conocéis cómo funcionan los contratos, pues yo diría que casi, casi de cualquier industria, lo que se hace en negociar un precio, es acordar, pues yo que sé, el precio por un año, o quizás por varios años. Y luego, no es raro, también depende, del contrato, depende de la persona, del negociador, de la industria, de... Depende de muchos factores, pero no es nada raro, que para definir cómo será el precio, sin tener que caer en la incertidumbre, del coste del material, y la mano de obra, de dentro de cinco años, y así perder, pues mucho dinero, pues, bueno, claro, si te la juegas, y negocias mal el contrato, a cinco años vista, y existe un golpetazo de inflación, y no te lo puedes permitir, puedes llevar, puedes llevar a tu empresa a la quiebra, por un contrato mal negociado. Lo que se hace, como digo, no siempre, pero en muchos casos, es negociar lo que se llama, la fórmula de escalación, que una fórmula de escalación, no es otra cosa, que una fórmula matemática, que en función del coste, de la mano de obra, del sector, y el material, son dos parámetros, que se meten en la ecuación, estos son tablitas, que se publican, que publican los gobiernos, mensualmente, son índices, que se publican, y uno lo extrae, lo mete en la fórmula, y le dice, le da el valor, se publica mensualmente, o trimestralmente, y de ahí, se calcula directamente, el precio, del nuevo producto, que se desea comprar, bueno, pues esas fórmulas de escalación, dan ahora como resultados, una barbaridad, pero una barbaridad, nunca vista, como que de repente, un comparador, se da cuenta, que su producto, para 2022, cuesta un 10% más, de golpe, porque así lo dicen, los factores, que en principio, la industria, explica, que deben modelar, el precio del producto, para ese preciso año, y claro, muchos se dan cuenta, que no pueden pagar, o si, pero tienen que repercutir, en el precio, de su producto final, por lo tanto, en el consumidor, o, se ven obligados, a renegociar, sus condiciones, con los empleados, a peor, desde luego, la tasa de inflación, de la zona euro, fue 5% en diciembre, nada caótico, para ser sinceros, nada caótico, para muchísimos países, pero nada mal, pero una economía, que está acostumbrada, a cifrillas, del 1, 2, 3%, como mucho, quienes más, lo están sufriendo, en la región, hablando de Europa, es el este, el este de Europa, ahí, es donde el aumento de precios, está realmente, haciendo calado, en los habitantes, donde real, aquí sí, de verdad, el carro de la compra, es más ligero que nunca, y se llevan más billetes, de lo normal, pero nadie se salva, en Italia, por ejemplo, donde, los italianos, se alimentan, a base de pasta, y no es un tópico, no es un tópico, todos los italianos, que conozco, se alimentan, a base de pasta, eso sí, muy variada, muy buena, con todo tipo de salsa, pero pasta, siempre pasta, pues allí, el precio de la pasta, ha pegado, un salto del 40%, y ya sin irnos al detalle, de si la pasta, o no la pasta, en general, lo que marca, de manera diferenciada, el aumento de los precios, es el incremento, donde cuesta la energía, porque ese valor, un valor indirecto, que acaba repercutiéndose, en el precio, de todos los productos, pues ese valor, ha aumentado, de manera desproporcionada, si aumenta la energía, podemos esperar, un aumento, no instantáneo, pero gradual, de precios, de las materias primas, de las materias primas, o productos ya elaborados, manufacturados, véase, el pan, cualquier tipo de tecnología, o el petróleo, los automóviles, los lapiceros, cualquier cosa, todo precisa energía, en la fábrica, donde se manufactura, si es que va de sí, si es que tampoco, tiene mucho misterio, ahora bien, la pregunta, que se plantea, todo el mundo, es saber, si esta subida, va a rebotar, y va a volver, a donde se esperaba, que estuviera, un hombro, cabeza a hombro, que vuelva a su cauce normal, a medida que entramos, en la normalización, de nuestras vidas, y dejamos el coronavirus, atrás, o si por el contrario, los nuevos precios, ya van a formar, parte inseparable, de la nueva normalidad, lo cual, lo más probable, es que termine traduciéndose, en un aumento, de los salarios, aquí puedo hablar, pero desde luego, que no espere nadie, que os dé una respuesta definitiva, porque nadie lo sabe, a la hora actual, las previsiones, son de todo, menos claras, no son precisas, y todas ellas, llenas de incertidumbres, ya sean incertidumbres sanitarias, geopolíticas, logísticas, energéticas, pero sí, si una cosa está clara, es que la nueva normalidad, va a ser, muy diferente, de la que esperábamos, cuando definimos el término, allá, hace ya casi año y medio, cuando veíamos, el final de la primera ola, allá antes del verano, de 2020, aquí, en forma de respuesta, a la inflación, cada país, tiene su propia receta, de fabricación casera, en Francia, por ejemplo, los franceses, ya han prometido, limitar a un 4%, el aumento de la factura, de la electricidad, en Bulgaria, también se han congelado, los precios, de la energía, hasta que termine el invierno, eso sí, lo cual debe resultar, desastroso, para aquellos que, que trabajan, en el sector energético, porque sus precios suben, y ven que por ley, no pueden repercutir, los consumidores, bueno, directamente es la ruina, o tendrá que cerrar, o limitar beneficios, echar empleados, o bajar sueldos, para poder subsistir, no veo otra, en Hungría, casi lo mismo, en el caso del país Magiar, el gobierno ha anunciado, que los precios, de los productos, los productos definidos, como esenciales, van a volver, a las cifras, que tenían, allá en octubre, y lo mismo, en países como Serbia, en Macedonia del Norte, hay otros países, que piensan más, en el IVA, un parámetro, este sí, con el que el gobierno, sí que verdaderamente, puede jugar, la administración, cosechará menos dinero, para sus proyectos, de bala perdida, a fondo perdido, pero casi que mejor, que lo quiten de ahí, eso demuestra, tener dos dedos de frente, y en esta solución, este ha sido el caso, de la solución, de Polonia, Rumanía, y República Checa, y lo han hecho, concretamente, para electricidad, y para el gas, y ya saliendo, un poquito, del bosque europeo, pues, podríamos irnos, a Hispanoamérica, porque ahí la historia, la historia, no es muy diferente, aunque las cifras, desde luego, algo más altas, Chile, tiene una inflación, del 7%, Bolivia, el 1%, bueno, tenía, ya que, estos son datos, 2021, bueno, Venezuela ya, ni lo menciono, te lo he mencionado antes, y hay, tres, tres ceros, eso por lo pronto, bueno, por fuera de Venezuela, dos países, que están sufriendo enormemente, por la inflación, son, Cuba, Cuba mayormente, debido a la regularización, de su moneda, Cuba tenía la absurda, la absurda extrañeza, si alguna vez, habéis visitado Cuba, yo no lo he hecho, lo tengo siempre ahí, pendiente, pero Cuba tenía la absurda extrañeza, de tener dos monedas, dos monedas corrientes, en el país, el peso cubano, y el peso convertible, una moneda, que estaba destinada, al uso de turistas, y trabajadores, que estaban relacionados, con los propios turistas, el gobierno, no, bueno, ese, ese pago con pesos, los normales, y ahora el gobierno, ha jurado, que los, ha juntado los convertibles, y los pesos, y los ha mezclado, los ha mezclado, pero ha mezclado, dos monedas diferentes, o ha suprimido una, y ha dejado, que ahora todo el mundo, compren pesos, claro, ha mezclado grupos de personas, con poderes adquisitivos, para comprar productos, al mismo precio, por lo tanto, de manera lógica, ha creado, una inflación natural, y el otro caso, que quería comentar, que merece la pena, sacar el contexto, para mí es el rey, el rey de reyes, es Argentina, porque ese país, económicamente, es un gran misterio, una vez, escuché a alguien, que decía algo así, como que hay tres tipos de economía, las deficitarias, las que presentan superávit, y Argentina, que desde luego, es deficitaria, que no os quepa duda, pero es un monstruo, diferente, con un comportamiento, completamente distinto, al de cualquier vecino, desde el punto de vista, de inflación, Argentina lleva, pues lleva en crisis, crisis profunda, desde hace, no sé, para mí, desde siempre, desde que sé, que hay un país, que se llama Argentina, y que está en el meridiano, del continente americano, hay crisis, y es que fue en 1989, cuando en Argentina, los precios aumentaron, un 3000%, hay toda una generación, que eso no podrá olvidarlo jamás, el año pasado, Argentina tuvo una inflación, de casi 51%, y ya venía de 2019, con un incremento agudo, de los precios, de un 53%, de la tasa de inflación, claro, un argentino, está curado de espanto, sabe que cada semana, los precios cambian, de un 1%, sin apenas darse cuenta, en un mes, el precio de una naranja, en Argentina, ha subido lo mismo, que en España, en dos años, claro, que hace la gente, que hacen los argentinos, pues compran, montones de alimento, eso sí, cuando tienen algo de dinero, o bueno, no, a veces, lo piden prestado, al banco, y ya no forzosamente, para estoquear alimentos, o estoquear, es que lo utilizan mucho, en Sudamérica, para explicar, esta gran compra, de alimentos, este anglicismo, pero, es muy común, es muy común en Argentina, estoquear alimentos, o cualquier cosa, que luego puedan vender, en dos años, o que digo en dos años, en dos meses, porque le sacan partido, y cada día, cada día supone, un dinero ganado, un ahorro, en Argentina, todo el mundo, se echa la culpa, de su permanente estado, de superinflación, primeramente, porque es obvio, el país, gasta más lo que tiene, así cada gobierno, se dedica a, imprimir moneda, pero claro, muchos países, tienen economías, deficitarias, y también imprimen moneda, pero no se pegan, los patacazos, que se pega Argentina, como digo, Argentina, es un monstruo diferente, y lo de monstruo, lo digo, con todo el cariño, y el respeto del mundo, el gobierno, por su parte, normal, acusa, ¿a quién? A las empresas, sobre todo, a las grandes multinacionales, tipo complot, o conspiración, son ellas, que se concentran en el poder, y según ellos, pues juegan todos, se reparten, se reparten como el pastel, y juegan con los precios, a su antojo, pero la realidad, no es tanto, no es tanto, una teoría del complot, como una realidad, pero una realidad, de ir por casa, que yo creo que quizás, será el motivo, más razonable, la inercia de la inflación, también tiene, una influencia decisiva, para mí, aquí está la clave, acostumbradas, a la antiinflación, las empresas, cuando digo las empresas, no son las grandes multinacionales, son empresas con 1, 2, 3 empleados, 10, 15, pequeñas, medianas empresas, pues estos señores, que son líderes, de sus empresas, acostumbrados, a la alta inflación, anticipan posibles aumentos, y aumentan sus precios, para mantener sus ganancias, claro, la consecuencia, los sindicatos, piden aumentos salariales, similares, para poder apoyar, el poder adquisitivo, de los trabajadores, y todo esto, acaba creando, un círculo vicioso, que aparentemente, ningún gobierno, sabe cómo romper, lo más frustrante, de todo esto, de la, de la inflación, pues que tanto, para los bancos centrales, el Banco Central Europeo, el FED, como para los gobernantes, es que están, bastante impotentes, ante las causas fundamentales, de esta crisis, porque la explosión, de los costes energéticos, tiene orígenes, que forman, un verdadero, telaraña compleja, está la falta de inversión, en el sector, del gas, el descenso, de la producción, de gas, en Europa Occidental, y además, las complejas interacciones, entre los mercados, con los precios, del carbón, el gas, la electricidad, el carbono, a lo que además, hay que añadir, todas estas tensiones, geopolíticas, con Rusia, que suministra, por cierto, el 40% del gas, consumido en Europa, y además, la reanudación, de la demanda, tras el desplome, de la producción económica, que había marcado, el inicio de la pandemia, toda esta telaraña, de alguna manera, es la que va a impactar, en el aumento de precios, del carrito de la compra. Esto ha sido todo por hoy, sinceramente, espero que hayáis disfrutado, de este nuevo episodio, de la ruta actual, un programa, de la ruta natural, muchas gracias, por elegir, y escuchar este audio, que analiza temas, de actualidad, de manera honesta, lo mires, por donde lo mires, disfrutad, de la tira de la ruta ahora, ofrecida por Fer, a quien podéis encontrar, en Instagram, arrobafer, guión bajo, monigotes sin fronteras, y, nos lo ofrece, por cierto, para el programa de hoy, que estáis viendo, en este momento, para aquellos que disfrutan, del programa, desde YouTube, y también disponible, en mi cuenta de Instagram, arroba, larutanatural.podcast, para los escuchas, de iVoox, vosotros, lo podéis degustar, en la sección, de comunidad del podcast, nos vemos, próximamente, y sin demora, en nuestra próxima cita, hasta pronto, y, 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 Gracias.